¡Suscríbete al canal! He estado un poco como out Y no quería volver sin ganas Quería volver con ganas Y volver a hacer vídeos Y que no fuera algo en plan de Pues ahora os subo un vídeo dentro de 5 meses Sino más o menos volver un poco periódico Y me he esperado a estar un poco mejor Y bueno, aquí estamos Y os vengo con un book tag propio Que he hecho yo Cualquier parecido con otro es Me da coincidencia, no me he fijado en ninguno Lo he hecho porque yo soy muy fan de los egipcios Y dije, bueno, voy a hacer un book tag así de dioses Y me pareció gracioso Y nada, las premisas están un poco vinculadas al dios Pero así en plan random Como me hubiera apetecido Entonces vamos a ellos Número 1 Isis Libro o saga que para ti está a otro nivel Aquí obviamente he puesto Harry Potter Por lo que significa para mí Y por lo que significa la literatura Yo creo que Harry Potter Está a otro nivel No se puede comparar con casi ninguna saga Es un poco como Tolkien o algún que sagas Y para mí Harry Potter además da igual la edad que tengas Es una saga fantástica Y está Es diferente No la compararía a nada No la pondría en juvenil No la pondría en clásicos No la pondría en fantasía Es Harry Potter es Harry Potter Crea un mundo Y unas personalidades Y unas cosas Quien no ha creado otro tipo de saga Osiris Libro que te resucita cuando estás en ánimo Yo aquí he puesto a Canyon Porque es una de mis autoras favoritas Ya lo sabéis Y a veces cuando estoy así un poco mustia y tal Releer según que libros de Canyon O saber que tengo todavía por leer de ella Y que van a seguir sacando Pues me levanta bastante el ánimo Neftys Libro que muestra el lado oscuro Yo aquí he puesto 1984 de Orwell Porque yo creo que plasma bastante bien Lo jodidamente oscuro que puede ser el ser humano Como una parte muy muy perversa del ser humano Sin ser un libro de terror Ni de psicópatas Ni el típico zulier Que sale el típico maniático loco Que dices Madre mía que hijo de puta Orwell Es una distopía que habla de De cómo puede evolucionar Digamos el sistema democrático O el sistema no democrático De la sociedad Y cómo se puede llegar a meter el gobierno en casa Si permitimos que eso pase Y creo que muestra muy bien El lado oscuro que podemos llegar a tener Seth Un libro malo Pero malo Y aquí he puesto a Julia London Como autora directamente Porque me he leído de ella Creo que tres o cuatro Y fue como Es como el ejemplo perfecto de romántica Que no quieres que la gente lea O que cuando la gente lee te dice No, a mí la romántica no me gusta Por tal Y piensas Es que no te veas eso Es que eso no es romántica Eso es tóxico y chungo O sea, hay cosas muy interesantes Que por cierto me acabo de ver Que en el encuadre fantástico que tengo Sabe mi camaleón Que coqui Anubis Un libro que te lleva a otros mundos Principalmente porque Anubis Siempre la gente me dice Que es el dios de la muerte Y Anubis no es el dios de la muerte Es el dios de Embalsar los cuerpos Y es el dios que Acompaña las almas Al otro mundo El dios de los muertos Es Osiris Y Anubis por ejemplo Precisamente como es el que embalsama Se le considera el primer dios De la medicina Sería como Asclepio Entonces El te lleva a otras A otras partes Te lleva a otros mundos Aquí he puesto Hyperion De Dan Simmons Lo leí Gracias a la recomendación De Mangri Y realmente me gusta mucho O sea, me gustó muchísimo El libro Es muy diferente Es un ciencia ficción Diferente a la que Quizás estamos acostumbrados O que más Ha tenido Que sí Los que sabéis mucho De ciencia ficción Obviamente diréis que sí Pero que hay mucha gente Que se queda en una ciencia ficción Más así O directamente se queda En ciencia ficción En pelis En Star Wars y demás Y esto es otra cosa Es más un Un Isaac Asimov Un este tipo Un Dune De Frank Herbert Son otro tipo de libros Es un ciencia ficción Más serio Y mucha gente Ni siquiera los conoce No tenemos a Horus Sagas familiares No hay muchas sagas familiares Que me gusten Y aquí he puesto La saga Malory De Johanna Lindsay Que no es una autora romántica Que me autoencante Pero la saga Malory Vale la pena Yo realmente Os la recomiendo Realmente Sagas familiares No hay muchos libros Que me gusten Porque sobre todo Cuando es el típico libro Muy pesado Que te explica 25.000 cosas Como Allende O Gabo Que se ponen ahí Hijos y nietos Y tal O si no Los típicos libros familiares Que hay mucha gente Pero no Esta al menos Es una pareja cada libro Tiene un poco más de gracia Bastet Libro que defenderías Con tu vida Yo aquí he puesto La sombra del viento He hablado con mucha gente Tanto que le ha gustado mucho Como que no le ha gustado Gente que dice Que al ser un bestseller Ya es bazofia Y a mi me encanta Me parece un libro Fantástico Es un libro que se lee Fantásticamente bien No porque se lea rápido Sino porque Es que te atrapa Yo encuentro que es un libro Que te atrapa Es un libro que te evoca A Barcelona Que te lleva a sitios Que no conocías Yo que soy de aquí De toda la vida Y es un libro Con unos personajes Súper complejos Con una historia Súper bien llevada Interesante Amor Desamor Odio Franquismo Tiene de todo A mi me encanta Lo recomiendo muchísimo Luego tenemos a Sekhmet Libro con grandes conflictos Yo aquí he puesto Por un lado En cuanto a conflicto literal La Ilíada Que es Uno de mis favoritos Ya lo sabéis Tengo un vídeo Sobre razones Por las que creer La Ilíada Y la Odisea Yo lo recomiendo Lo pondré por aquí Si eso Y en la Ilíada Pues obviamente hay guerra Y luego he puesto A Berter Porque es un libro Que tiene mucho conflicto emocional Es un libro Que te habla mucho Sobre los conflictos del alma Sobre cómo pensamos Querer, no querer Por qué Por qué no Vivir, no vivir Y me parece una barbaridad O sea Son dos libros Muy interesantes Con dos conflictos Uno digamos Más literal Más bélico Y otro Un conflicto más interno Luego tenemos a Matt Libro que te enseñó Una verdad Y yo aquí he puesto Seda Porque creo que me enseñó Más sobre la vida Y más sobre Sobre las verdades Y las mentiras Y sobre la felicidad De la gente Sobre qué es felicidad Que a veces Vivir una mentira Te hace más feliz Que saber la verdad O sea Yo soy de las personas Que considera Que por encima de todo Hay que saber la verdad Y hay que ser sincero Pero a veces es verdad Que solo somos felices Con mentiras Luego tenemos a Todd Que es libro que no has leído Por las críticas de la gente Yo aquí he puesto Aunque parezca mentira A Iria y Selene Todavía no has leído Porque conozco a mucha gente Que les ha gustado mucho Y precisamente Por el tipo de gente Que conozco Que les ha gustado mucho Y el tipo de libros Que leen ellos Y el tipo de libro Que es lo que escribe Iria y Selene Me da miedo leerlo Porque yo creo que A ver Al final lo voy a acabar leyendo Pero yo creo que a mí No me va a gustar Entonces yo voy a ser Bastante hater Me voy a quejar de cosas Que sé que no me van a gustar Y voy a ir un poco En contra de lo que dice Todo el mundo Y están ahí Aparte que tampoco me apetece mucho No ese es mi estilo exactamente Luego tenemos a Thor Libro al que quieres Como si lo hubieras escrito tú Que tengo que poner Cada 7 olas De Glatower Me parece un libro Fantástico Si no habéis leído Nada de romántica Y el mundo de la romántica Nos llama Y no sé qué Y nos gusta mucho tal Leros esto Si os gusta esto Podéis ir a otro tipo de romántica Porque parece que Cuando las escriben hombres Y tal No son libros tan románticos Tan dulces Bueno pues este libro Es romance Y es precioso Muy 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 bonito Y el último Tip Perdón Amonra Un libro que te haya cambiado la vida Bueno aquí podría poner muchos Pero he puesto uno Que sé que lo he dicho muchas veces Pero bueno Yo me repito Es Flores de la Tormenta Porque me gustó muchísimo Y porque me cambió totalmente Mi forma de ver Yo antes de leer este libro Decía que la romántica Era como bueno Como dice mucha gente Que era bazocia Que era muy malo Que no había nada que tal Y este libro me ve un poco En los ojos Y decir Joder Esto también es romántica Este tipo de libros También es romántica No es todo Daniel Steele Y todo Blu 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 Y diabetes Y a raíz de este libro Yo cambié mi manera de pensar Y cambió mi manera Porque ahora mismo tengo 500 y pico libros en casa Y como 350 400 Son romántica O sea Sin este libro Yo seguramente ahora No leería lo que leo Pero es Realmente como lectora Me cambió mucho la vida Y ya está No me quiero enrollar Que luego a veces Los libros se hacen muy largos Y cuanto más largos A veces es más pesado Ya sé que os gusta verme A algunos Y nada Que gracias Que ya hemos pasado 400 suscriptores Que esto no me lo pesaba Y nada Que aquí seguiremos Ya os traeré Vídeos más asiduamente Lo prometo Y nada Como digo siempre Ponnos en turismo Y se dan más feliz Neusiano Adiós